Bueno, por allí ya viene entrando Un día como hoy, 29 de septiembre del año 2006 Nació Sandra Ginés Gómez Cerón a las 11 de la mañana del día viernes Es la menor de siete hermanos Einar Gómez, Edwin, Ramiro, Pablo, Arbey, Libardo, Brigitte Sus padres, Segundo Gómez y Teresa Cerón Martínez Su pasatiempo favorito, dibujar Les gusta el dibujo, que bueno, que bendición Su color favorito, el azul Gloria al Señor Jesús Conoció al Señor Y el día de su bautismo en agua en el nombre de Jesús 14 de junio del 2020 Experimentó así el nuevo nacimiento Y vienen también entrando sus padres Segundo Gómez y Teresa Cerón Gloria al Señor Jesús Gracias a Dios por esta hermosa celebración Por favor, no crezcas más Luego ya continúan los acompañantes para ubicarse en sus respectivos lugares Y así continuar esta hermosa celebración Ahí le entregan la rosa Le dicen las palabras Que Dios le bendiga Que Dios le continúe prosperando Que Dios continúe guiando sus pasos Que Dios le añada sabiduría, gracia para con todo No todos los días se cumplen 15 años Y no siempre se pueden celebrar Pero hoy tenemos el privilegio de celebrar estos hermosos 15 años Por favor, no crezcas más Uno como padre no quisiera que los hijos se casieran Pero es lo normal de la vida Nacemos y vamos declinando Ahí se cumple la palabra de Dios Que el hombre es como la flor del campo Que en la mañana está vigorosa Está hermosa Luego sale el sol y se marchita Y en la tarde ya no está Se busca y ya no está Bueno, yo quisiera en esta tarde pedir el favor a todos Que pudiéramos ubicarnos de aquí un momento Y darle gracias a Dios Darle gracias a Dios porque nos permite Gracias a Dios